A la vuelta de casa Me encontré con mi abuela A la vuelta de casa Ay, me encontré con mi abuela Yo andaba dando vueltas Llorando mi tristeza Andaba dando vueltas Y vueltas, y vueltas Y nomás me abrazó Y me dio su receta Nomás ya me abrazó Y me dio su receta Me dice que las penas Las curan con alcohol Me dice que las penas Se curan con alcohol Y a ver, a ver, a ver, a ver Si tiene razón A ver, a ver, a ver, a ver Si curan con alcohol A ver, a ver, a ver, a ver Si tiene razón A ver, a ver, a ver Si curan los niños Venga, venga, venga A la orilla del río Me encontré con mi madre A la orilla del río Ay, me encontré con mi madre Yo andaba dando vueltas Saltando entre las piedras Andaba dando vueltas Y vueltas, y vueltas Y nomás ya me abrazó Y sentí su tristeza Nomás ya me abrazó Y pidió su receta Me dice que las penas Las curan con alcohol Me dice que las penas Se curan con alcohol Y a ver, a ver, a ver, a ver Si tiene razón A ver, a ver, a ver, a ver Si cura el dolor A ver, a ver, a ver, a ver Si tiene razón A ver, a ver, a ver, a ver Si cura el dolor Si cura el dolor Si cura el dolor A ver, a ver, a ver París ¿Cómo curan el dolor? Y el coro dice Si tiene razón Si cura el dolor Si tiene razón Si cura el dolor No sé, como si cura el dolor ¡Gracias!